Terecita, hola, qué lindo está el día hoy, ¿no? Sí, está lindo. Ay, esa carita. ¿Y esas ojeras? ¿No dormiste nada? No, chica, no dormí nada. ¿Le pasó algo a Junior? Sí. Ay, no me digas que está enfermito. Doña Francesca quiere que se lo regale. ¿Qué cosa? Me vio vendiendo globos de arraquios en la calle. ¿Ah, tú estás vendiendo globos de arraquios? Sí, chica, era un cachuelito que me empecé a hacer y doña Francesca me encontró y me propuso a conversar. Y conversé con ella y me dijo que quería que mi Richard Junior viva en su casa. Esa mujer se ha vuelto loca. Me dijo que ella le puede dar una mejor vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que el niño es una mascota? Ni a una mascota se le regala de esa manera. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? El solo hecho que lo proponga es una locura. Qué barbaridad, pero es un horror. Es una mujer que tiene una cosa... Charo, 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 Charo. Yo creo que tiene razón. Tere, ¿te estás escuchando? Chica, el Richard no tiene trabajo. Yo estoy vendiendo globos de arraquios en la calle. ¿Qué futuro le espera a mi estrella de David? Cerecita, es un bache. Y es un bache económico. Para eso tienes a tu familia. Aquí todos vamos a apoyar para que a Junior no le falte nada. No, chica. Con la doña Francesca, mi criatura divina, no le va a faltar nada. Es más, le va a sobrar. Yo no puedo ser tan egoísta, Charo. Yo no le puedo truncar su felicidad a mi criatura por tenerlo a mi lado. ¿Cómo vas a decir eso? Y el amor... El amor de madre... No hay oro en el mundo que lo pueda comprar. Nada. Ay, yo lo sé. Ay, mi amor. Esa mujer siempre nos está poniendo a prueba. Siempre. Es el mismo demonio. No te pongas a sol. No te pongas a sol. ¿A dónde vas? A un hotel, supongo. No, señora. Regrese aquí. ¿Es un rapto? De aquí no sales. Sí. Oye, pues, tío, apúrate. ¿Por qué no vas a tu baño? Ya, pues, tío, tengo clases. Por favor, mi Richard Junior tiene que llegar al colegio. Tengo que abrir la bodega, pues. ¡Coge el baño! Felizmente hoy se va la susodicha y todo vuelve a la normalidad. Pasa, Peter. El desayuno está listo, madame. Sí, pero hoy quisiera desayunar en la cama. ¿Estás sordo? Perdón. Lo veo mover los labios, pero no entiendo lo que dicen. ¿No te digo que este viejo ya está chocho? ¿Peter, me escuchas? Sí. Un minuto, madame. ¿Qué estará pasando? Usted le habrá dado una embolia, algo. ¿Ya escuchas? Sí, perfectamente. Lo que pasa es que estuve duchándome y me cayó agua a los oídos. Ah, me asustaste, Peter. Vamos a desayunar acá. ¿Cómo no? En un momento. Permiso. Peter tiene para ratos. No estoy tan seguro. Ay, qué malo. ¿En qué estábamos? Otro tiramisuno, por favor. Ahorita viene el desayuno. Ay, qué penita. Sí. Perdón. Casi te llego tarde. Yuri-san llegando en hora japonesa. A tiempo. ¿Llevo eso afuera? No, no, no. Da-yobu. Hiro llevando desayuno a dormitorio de Francesca-san. Yuri-san pudiendo arreglar cuarto de Cristóbal-san. ¿Arreglar? ¿Cómo que arreglar? Guardando todo. Cristóbal-san no regresando nunca más. Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Ay. Mi junior está tan feliz en su nuevo college. ¿Cómo voy a sacarlo el próximo año? Al lado de doña Francesca, él no solo tendría el colegio asegurado, sino también una hermosa universidad. No. La Charo tiene razón. Mi hijo tiene que estar al lado de su madre. No importa si esté en un colegio humilde y sencillo o en una universidad estatal. Él tiene que estar con su mamita. ¿Qué no puedes ser tan egoísta, Teresita? Richard Jr. A tu lado no tendría los estudios que se merece, las comodidades. En cambio, al lado de doña Francesca, él podría vivir una vida llena de comodidades, con grandes estudios en el extranjero. y de pronto llegaste a mi vida. Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días. La polera que le gustaba. La polera que le gustaba. La polera que le gustaba. Buenos días, Teresa. Hola, Junior. Hola. Disculpa que te reciben estas trazas, pero no te esperaba. No se preocupe, doña Francesca. Más bien, discúlpeme a mí por venir sin anunciarme. ¿Cuánta formalidad? Lo que le vengo a decir es bastante serio y formal. Te escucho. ¿Se acuerda de la oferta que me hizo? Por supuesto que me recuerdo. Oye, he tomado una decisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 1815. Gracias por ver el video.